Bienvenidos a Cocina Sabroso con Mai. Eres una persona que te gustan los panes fáciles de preparar pero súper deliciosos, bajos en carbohidratos y muy saludables que aparte los puedas utilizar con dulces y salados y para terminar no necesites un horno. Pues quédate conmigo porque te voy a mostrar cómo preparar este delicioso y rico pan. Los ingredientes los verás conforme yo preparo esta receta pero también te los dejo escritos en la cajita de descripción. Vamos a utilizar media taza de harina de coco. Este panecito va a ser muy rápido y muy fácil pero muy delicioso y con mucho amor para todos ustedes. Una cucharadita de polvo para hornear, royal como tú mejor la conozcas. Y al gusto vamos a poner algunas semillitas que sean de tu preferencia. Yo voy a utilizar estas semillitas de calabaza. Es un puñadito como una cucharada más o menos y vamos a revolver con un tenedor estos ingredientes. Reservaremos por un momento. En otro platito o bowl vamos a poner tres huevos. Tres cucharadas de aceite de coco que lo puse a diluir un poquito en el microondas. Y si mi receta te está gustando no se te olvide por favor regalarme un like, apoyarme y compartir este video. Vamos a poner media taza de leche. Yo estoy utilizando leche de coco. Puedes utilizar cualquier leche vegetal que sea de tu preferencia. Y una cucharadita de vinagre de manzana. Y vamos a revolver estos ingredientes muy bien. Si eres nuevo pasando por aquí por mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Una vez todo bien incorporado, regresamos nuestra harina e iremos poniendo de cucharada para revolver. Mira la consistencia que tiene que quedar. Yo no tengo un molde para hacer pan, pero voy a utilizar este de plástico que puedo poner en el microondas. Voy a rociarle un poco de aceite de coco solamente y vamos a vaciar la mezcla. Y vamos a acomodar un poco aquí. Con el mismo tenedor le voy a hacer así como unas rayitas para que me salga la marquita aquí. Y lo tenemos listo. Vámonos al microondas. Y lo pondremos a máxima potencia, la potencia máxima que tenga tu microondas, por 5 minutos. Vamos a checar el panecito con un palillo. Puedes ver que está seco. Y huele, la verdad, súper rico. Me gustaría mostrártelo por dentro. Para que así me salgan tres sándwiches. Y quiero mostrarte. Mira esas semillas. Queda bien firme. Mira, es como del tamaño de mi mano. Muy buena porción para prepararte un sándwich. Y vamos a prepararlo. Aún está tibio. Mira que bonitas le salen las marcas que le hice con el tenedor. Y del otro lado está liso porque pues era la parte de abajo. Y a mí para hacer mi sándwich pues me gusta tostarlo un poquito. Así que lo voy a tostar. Ya va a ser al gusto de cada persona, pero créeme que tostado sabe delicioso. Y lo puedes arreglar a tu gusto. Mira, en mi caso le voy a poner un poco de aguacate que tengo aquí machacadito con sal y pimienta. Puedes hacerlo con un huevito, con pollo, con lo que tú más prefieras. Preparártelo para un desayuno, para un almuerzo, para una cena. Voy a poner un poco de jamón. Aparte de que como no le pusimos ni sal ni azúcar, lo puedes utilizar con dulce o salado. Es otra de las cosas más mejores que pueda pasar en este sándwich también. Una rebanadita de queso. Y voy a utilizar unas hojitas de espinaca. Voy a poner el aguacatito que me quedó. Ponemos la tapita. Y mira que delicioso. ¿No se ha quedado ese sándwichito? Hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Por favor, prepáralo, disfrútalo. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!